¿Cómo está evolucionando el sector económico? Para saber si eso es efectivamente así o cómo por lo menos lo están sintiendo desde el Centro de Importadores del Paraguay, está el señor Iván Dumot con nosotros, que es vicepresidente del Centro de Importadores, a quien saludamos. ¿Cómo te va, don Iván? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Samuel, a vos y a toda tu audiencia. Un placer poder compartir este espacio con ustedes y reflexionar un poco sobre esta tan cambiante realidad del día a día de la economía del país. Te agradecemos por tu tiempo y por compartir con nosotros también el programa de hoy. Y la consulta primera que queríamos hacerte tiene que ver respecto a los números que dio a conocer el Banco Central a través del Informe de Comercio Exterior, donde nos muestra una recuperación en el ritmo de importaciones, pero siempre también con la salvedad de que estamos midiéndonos con un año 2020 que fue prácticamente parado en gran parte de la economía. Así que esos números positivos, imagino que nos reflejan un poco lo que era la realidad prepandemia, don Iván. Sí, sin dudas. Yo te diría que la mayoría de las empresas, no solo las importadoras, este año han hecho sus planes de trabajo mirando más un año 2019 como año normalizado y no al 2020 como base de análisis debido a la influencia de los números de la pandemia, ¿verdad? Por ende, si nos comparamos con el 2019, creo que el indicador del Banco Central todavía está bastante lejos de la realidad del 2019. Y aún así, el Banco Central engloba el indicador de mejora económica de varios sectores en un solo dato o en un solo informe, ¿verdad? Y aquí hay que distinguir que realmente hay sectores de la economía a los que le está yendo bastante bien en este primer trimestre del año. Hay otros sectores que están empezando a tener un repunte y hay otros sectores que todavía no ven la luz al final del túnel, ¿verdad? Y si hacemos un desglose de esos datos, te diría que lo que le llaman ellos el sector primario o lo que está relacionado con el agro, llámese agricultura y ganadería, están realmente con números muy, muy positivos, más allá de buenas producciones, tanto en la soja, en el maíz, en los principales rubros de agricultura, incluso en el arroz, hay muy buenos precios internacionales. También así en el ámbito de la ganadería, ¿verdad? Creo que la carne del gancho se está cotizando a 3.4 dólares por tonelada, por kilo, perdón, eso realmente eran números que no se veían hace un buen tiempo. Lo mismo con los precios de la soja y el maíz que decía antes. Entonces, la agricultura, el campo, en realidad, incluso durante la pandemia, nunca paró. Y hoy día lo que está ocurriendo es que hay mucha importación que viene para hacer funcionar el negocio del campo, ¿verdad? Y esa importación, ya sea de maquinaria agrícola, de cubiertas, de repuestos, de insumos agrícolas y otros, esa importación está dando un empuje a la canasta total de importaciones que mide el Banco Central. Después, si miramos el sector secundario, donde juega un rol importante la construcción, la construcción el año pasado estuvo muy activa, este año sigue activa, y obviamente, además de que sigue activa, también le afectan el precio de los commodities. Es decir, no solamente los commodities agrícolas han subido de precio. El hierro, por ejemplo, ha duplicado su precio en los últimos ocho meses. También se cotiza como un commodity a nivel internacional. El hierro, el cobre, que se importa para hacer cables. Todo ese tipo de elementos, además del crecimiento de volumen, que se debe a la todavía activa función de la construcción. También el incremento del precio, esos commodities que se importan acá para procesarlos y producir productos terminados, ha tenido una incidencia notable que hace que el valor total de las importaciones en ese sector también haya subido. Ahora, si miramos el sector terciario, donde está el comercio puro y los servicios, esos son sectores que todavía no están viendo reflejada la mejora en la economía. Definitivamente son los sectores que son afectados, por ejemplo, por las restricciones sanitarias que el gobierno impone de tanto en tanto. Entonces, el rubro más crítico, la gastronomía, la hotelería, el turismo, son sectores que siguen con actividad cercana a cero y el consumo en esos sectores está muy, muy deprimido y aún así también en las grandes superficies de venta a consumidor final. El sector supermercadismo, por lo que sabemos, ha tenido un primer trimestre del año con cifras negativas comparadas con el 2020, lo cual no es poco decir. Nosotros que estamos en el rubro de distribución de productos de consumo masivo también en varias categorías, se ve un cierre o en cifras muy cercanas al 2020 o incluso por debajo de los datos del 2020 e incluso en una situación que viene teniendo una tendencia a agravarse. Es decir, enero y febrero fueron meses mejores, marzo y abril fueron meses ya más drásticos. Obviamente tiene que ver que en marzo y abril también volvieron a aparecer las restricciones a la circulación y las restricciones al comercio en ciertos horarios, pero también creo que tiene que ver con un deterioro real ya del bolsillo y de la disponibilidad de la gente que ya viene aguantando un año y medio de la pandemia y en cierto momento pudo defenderse con las reservas o con los esfuerzos que el gobierno hizo, llámese Cuitivó o alguno de esos otros tipos de incentivos, pero hoy ya realmente todos esos esfuerzos que se hicieron en el pasado, ya sea el ahorro propio de cada uno o la decisión del gobierno de poner dinero circulante en la calle, se viene restringiendo y eso se nota mucho, sobre todo en el downtrading que hay en ciertas categorías, categorías donde uno mira y las marcas de alto o mediano precio están sufriendo en el volumen y se ven beneficiadas las marcas de bajo precio. Eso indica que hay menor disponibilidad en el bolsillo de consumidor y esa es una realidad que nosotros del Centro de Importadores no creemos que cambie antes que la vacunación nos permita un estadio de circulación, de movimiento, de actividad y de consumo mucho más normal, ¿verdad? Y a los ratios de hoy ya tenemos nuestras dudas de que eso ocurra en el segundo semestre del año, ¿verdad? Probablemente, tal vez en el último trimestre, pero no sé si el último trimestre dará para compensar ya los primeros nueve meses con actividad recesiva o estancada, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, casi todas las empresas del rubro apostaron este año a un año en el cual la vacunación iba a tener un ritmo mucho más rápido y estaríamos a esta altura o a mediados del año ya con un porcentaje de vacunados muy alto y, por lo tanto, con una situación de consumo ya bastante mejorada y eso, bueno, todos lo sabemos, está muy lento, está muy complicado y definitivamente tiene una incidencia muy importante en los resultados de las compañías. Entonces, yo diría que los números del Banco Central hay que mirarlos con lupa y hay que desagregarlos por sector económico mirando hace poco un informe de algunos economistas la balanza comercial de Paraguay a finales del año pasado era negativa es decir, había más importaciones que exportaciones hoy, a finales de abril la balanza comercial es positiva es decir, hay más exportaciones que importaciones esto se debe a los importantes precios que tienen los commodities a un ligero atraso que tiene la zafra de la soja en su salida, en su exportación pero hoy día la balanza comercial está creo que en unos 1.500 millones de dólares para la exportación y 9.500 millones para la importación y ese es un dato que pocas veces se ha visto una balanza comercial positiva en Paraguay lo que es una mezcla, te decía de un todavía estancamiento de la importación versus un crecimiento muy importante de la exportación Y conforme a los datos que nos estabas comentando Don Iván estábamos hablando justamente porque nos llamó también la atención al hacer la comparación con el año pasado nos parecía como que un poco irreal los números que estábamos mirando en algunos indicadores del Banco Central y algunos analistas locales incluso algunas consultoras nos hablaban de que por lo menos por lo que ellos están midiendo en facturación en el sector de consumo masivo están viendo una caída al primer cuatrimestre de un 6% también eso cruzamos con informes también de empleo informes de ingresos del Instituto Nacional de Estadística y ellos hablan de que en el sector terciario las personas que se emplean en ese segmento sus ingresos en promedio disminuyeron un 10% con lo cual están poco más emparejados esos números con lo que están diciendo algunas consultoras locales de lo que ustedes observan de la facturación de las empresas importadoras ¿también están en esos números esas caídas que nos está hablando? Todas las empresas importadoras hay que también dividirlas por rubro cuando miramos y consultamos con nuestros asociados las empresas que están relacionadas al agro o al sector primario están teniendo muy buen muy buen primer trimestre y en la otra punta de la escala las empresas que están relacionadas al consumo masivo propio doméstico nuestro todavía vienen sufriendo y vienen sufriendo en ratios y en números muy parecidos a los que a los que menciona esta consultora que vos creo que mencionas que es la que audita el share de muchas categorías de consumo masivo en el Paraguay y creo que es una información creíble y fidedigna y muy cercana en ratios y en tendencias a lo que nosotros vemos que está ocurriendo en el mercado ¿verdad? Esa consultora estaba dando una caída de aproximadamente 7% entre 6 y 7% en el primer trimestre del año y nosotros dependiendo del rubro y de la empresa asociada vemos caídas incluso de dos dígitos todavía en muchos sectores ¿verdad? El mismo en el sector supermercadismo no es mi área pero hemos compartido algunos datos con la Capazo con la Cámara Paraguay de Supermercados y ellos entre muchos de sus asociados han tenido caídas de dos dígitos todavía durante el primer trimestre del año aunque ellos mencionan algún leve repunte en el mes de abril pero bueno eso creo que es materia de una charla directamente con la gente de la Capazo que es el termómetro más exacto del consumo Claro totalmente sí, sí y otra consulta que tengo porque esto también le hemos preguntado a lo largo de esta semana hemos hablado con varios líderes de gremios como los de ustedes y le preguntamos respecto a la efectividad de las medidas sanitarias en abril se habían tomado restricciones horarias para las actividades de cierta hora y la pregunta es si eso ya es efectivo realmente porque nosotros miramos los datos hasta ayer y antes de ayer vimos récord todavía de personas fallecidas de contagiados y nos preguntábamos si quizás la estrategia ya es hacer cierres focalizados o tomar medidas como la que se tomó hace poco cuando un par de restaurantes no cumplieron las normativas y se cerraron eso y no le perjudicaron al resto que seguía operando de forma respetando los protocolos ¿cuál ve usted que a partir de ahora serían las alternativas que se tienen que tomar a la hora de decidir si es que nos cerramos o seguimos abiertos don Iván? yo creo que esta es una opinión personal del gremio yo creo que lo que más incide en los resultados que nosotros estamos teniendo no necesariamente son las medidas que toma el gobierno pero si es que la gente en este en este trimestre del año tomó conciencia del verdadero riesgo de la enfermedad cuando llegamos a la instancia en la cual los sanatorios están colapsados no existen camas disponibles el número de muertos se eleva considerablemente día tras día el número de contagiados también no fue un pico nomás y después la cosa se regularizó no llegan las vacunas obviamente la gente toma conciencia de la situación y la gente empieza a autolimitarse en su salida en sus reuniones sociales en su consumo entonces yo creo que en mi opinión no son necesarias las medidas de restricción a aquellos sectores o aquellas empresas que pueden cumplir las normas sanitarias durante el horario que sea lo que ocurre cuando metemos este tipo de medidas es que se cierra el comercio formal y se se potencia el comercio informal porque la gente después de las 8 de la noche quiere seguir comprando una cerveza o quiere seguir comprando un vino o quiere seguir comprando algunos snacks para la picada para la cena para lo que fuera y necesariamente tiene que recurrir a aquellos que no cumplen la medida sanitaria o no cumplen el decreto o aquellos que operan definitivamente en la informalidad entonces en nuestra opinión también está demostrado que tuvimos cierres muy fuertes en marzo y en abril y sin embargo ayer y anteayer hemos tenido datos pico récord de fallecidos por consecuencia del COVID entonces tampoco hay una 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 respuesta desde la perspectiva de salud que diga que hay una enorme efectividad en las medidas que se están tomando entonces nuestra postura es que la gente que está acostumbrada a trabajar bien va a cumplir siempre los protocolos sanitarios y a esa gente hay que apoyarla hay que permitirle trabajar y hay que trabajar hay que insistir más bien que tienen medidas de concientización del de la de la gente en cuanto a que siempre que salga salga a lugares donde van a haber medidas sanitarias correctas y que también el mismo la misma persona los mismos consumidores se protejan a sí mismos con la con los cuidados personales que todos hoy conocemos entonces nuestra nuestra opinión es que realmente si ha habido algún alguna alguna menor afluencia de gente a los lugares de consumo tiene mucho que ver también con la autorrestricción con la autorregulación que uno se impone por entender que la situación hoy realmente es crítica caótica y peligrosa y no es necesario encima de eso establecer medidas de restricción a los comercios que realmente tienen condiciones de cumplir todas las reglas de salubridad necesarias ¿verdad? Totalmente Otra consulta que quería hacer porque esto hemos escuchado reacción de varios gremios la Cámara de Comercio y otros ya se han expresado quería conocer un poco tu opinión también respecto a una medida que tomó la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre esta cuestión de la carga electrónica de facturas y ese cruzamiento o sea ese control cruzado al hacer estas cargas algunos analistas del sector tributario nos decían de que esto podría suponer más gastos para las empresas y también cuestionaban el hecho de que algunas empresas de mayor tamaño se les obligue a hacer retroactivo lo que ya habían declarado no sé si ustedes dentro del gremio llegaron a analizar esa medida que se tomó hace un par de semanas desde Tributación Don Iván Sí la verdad que acá hay que distinguir dos cuestiones ¿verdad? La línea sobre la cual el Centro de Importadores trabaja con el gobierno impulsa es la línea de la formalización y este decreto realmente lo que busca es proporcionarle a la administración tributaria mayores herramientas de control en ese contexto tenemos que estar de acuerdo con cualquier elemento nuevo que se pueda ir instalando para mejorar el control y para bajar la alta tasa de informalidad que hay en el mercado recordemos que hay un estudio desarrollado por la asociación Pro Paraguay que indica que tenemos una tasa de informalidad de más del 40% y que se incrementó durante la pandemia estaba en el orden del 40% creo que se fue en el orden del 45% en este momento entonces definitivamente nosotros como gremio estamos en favor de que el gobierno tome mayores medidas de control que esas medidas de control hagan que más gente caiga bajo las redes y bajo el control de la SEP y que por lo tanto ese porcentaje de gente que trabaja en la informalidad disminuya y por el contrario entonces no se aumenten constantemente los impuestos a los mismos pagantes de siempre así que desde esa perspectiva estamos en línea con la medida que la SEP pueda tomar para definitivamente ir construyendo el 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 rol de contralor que ellos tienen y lograr una mayor formalidad en el mercado ahora bien es cierto y esto del análisis de los contadores y de la gente ya más específica del tema que estas herramientas que propone la SEP vuelcan toda la carga de trabajo sobre el sobre el contribuyente nuevamente entonces esto se vuelve casi como un como un impuesto agregado porque no es necesariamente una tarea que se puede hacer fácilmente y probablemente en algunos casos requiere contratación de mano de obra especializada y de gente que lo pueda hacer y agrega costos a a empresas en este caso es para los prestadores de servicios personales profesionales que muchas veces se manejan ellos solos sin un staff muy grande entonces les obligará a contratar un consultor un contador un equipo de gente que les pueda hacer este trabajo y definitivamente se va a convertir en un costo agregado a su negocio por eso hay una dualidad aquí de opinión nuestra por un lado la línea la línea estratégica el gobierno tiene que seguir progresando en herramientas de control por otro lado el momento en el cual se toman esta medida es un momento en el cual todas las empresas están buscando achicar sus costos hacerse más eficiente buscar la forma de mitigar gastos desde cualquier ámbito y es el gobierno que te propone una herramienta nueva justamente en este momento en el cual por todos lados se está buscando minimizar costos entonces tal vez lo que es criticable es el timing de la medida probablemente se tendría que haber esperado a que estemos en un momento ya de mayor de un mejor ánimo económico de una tendencia ya de recuperación más firme y no hay que olvidar que la sed es parte del gobierno entonces aquí el gobierno no ha hecho su parte en lo que es la vacunación entonces hay tareas pendientes del gobierno también en lo que es el control del gasto público entonces las medidas que el gobierno que la sed va poniendo tienen que ir también reflejadas como consecuencia de haber cumplido su parte del trabajo como hubiera sido ya la reforma del gasto público y como debería haber sido ya un primer semestre con alta tasa de vacunación que no hemos tenido quiero compartirte algunos resultados de una encuesta que estamos haciendo a través de las redes sociales dice cuando adquirís un producto importado ¿qué es lo que más valorás? le estamos preguntando a nuestros televidentes y un 39% nos habla que lo que más valoran es la marca un 28% nos dice el precio un 18% la procedencia y el diseño nos dice un 13% y me llama la atención lo de la cuestión de la marca porque evidentemente ustedes que son también representantes de muchas marcas sufren un poco los efectos de que al traer un producto y hacer todo lo que es la logística que le impone una marca después tienen que salir a competir con aquellos que lo traen de forma ilegal a través del contrabando ¿de qué manera se está trabajando también para poder un poco mitigar esto porque tenemos datos de que en algunos segmentos hubo un aumento importante en el contrabando don Iván bueno la encuesta me suena lógica por lo que me está diciendo es decir las marcas el paraguayo es muy marquista por un lado y por otro lado el origen de los productos también incide mucho en el hábito de consumo del paraguayo esto lo hemos visto nosotros en varios estudios donde un mismo producto producido en Estados Unidos tiene para el consumidor un mayor valor que el mismo producto producido en Brasil o producido en Argentina definitivamente el paraguayo le da una valoración de calidad según el origen que tenga cada producto y eso sí lo hemos visto en varias en varias encuestas y en varios trabajos que hemos tenido que hacer al respecto de marcas en particular entonces la encuesta me hace bastante sentido sí es un desafío porque uno invierte mucho en hacer valer esa marca en este mercado ese es el trabajo de nuestro equipo de marketing y trade marketing y esa es una inversión importante que cada empresa pone para tener una marca referente por poner un ejemplo la marca de 5 días tenerla llevó una inversión y un tiempo de construir y si se pudiera importar o si te pueden meter tu marca de contrabando se benefician del esfuerzo de marca que vos hiciste la construcción de marca que vos hiciste durante mucho tiempo y la venden mucho más barata por canales donde la informalidad es muy alta como es el canal mayorista fundamentalmente y obviamente el que ha construido y ha trabajado en esa marca no recibe ningún beneficio al contrario lo que se le genera es una prostitución de los precios en el mercado porque uno tiene que entrar a combatir esos precios y tiene que entrar a bajar los suyos para evitar que el contrabando se haga más fuerte hay que decir que el contrabando es un flagelo yo diría endémico en el Paraguay cuando las monedas de los países vecinos están tan tan depreciadas como en este momento es muy difícil que nuestras fronteras puedan ser controladas y que el contrabando sea cero ahora a veces ocurre que el contrabandista ya actúa con total impunidad hoy uno puede ver en las redes gente que te ofrece vinos puestos en la casa a un determinado precio con delivery anunciando por Facebook por redes sociales por donde fuera y eso ya es un exceso un extremo que nosotros estamos intentando combatir y nos consta que el gobierno está haciendo esfuerzo por primera vez estamos monitoreando las redes sociales y viendo aquella gente que ofrece productos de contrabando por las redes sociales están haciendo compras simuladas están buscando la forma de poder caer y atrapar digamos a estos contrabandistas con las manos en la masa y han logrado varios golpes en ese sentido nunca van a ser suficientes la premialidad de la frontera es tan grande que el equipo que trabaja en la unidad de anticontrabando es reducido y no va a tener nunca el alcance del 100% de lo que puede ser el contrabando pero hay muy buena predisposición muy buena voluntad y hay un trabajo diferente al de años anteriores donde realmente están yendo a golpear a la gente que con extrema impunidad comercializa marcas de contrabando pero a tu pregunta si el contrabando es un problema serio para los importadores formales en este momento productos provenientes tanto de Argentina como de Brasil hay veces que por lo menos tenemos la tranquilidad de decir bueno del lado de Brasil la situación está controlada y tenemos que pelear contra el lado de Argentina en este momento tenemos que pelear los dos frentes en ambos frentes la mercadería está más barata que en Paraguay y está entrando dependiendo de la categoría por uno u otro por una u otra frontera generándonos una un nuevo un nuevo desafío además de un consumo reducido de una de una situación económica difícil tener que pelear con tus propias marcas ingresadas de contrabando también es una una dificultad en muchos casos logramos la ayuda de las compañías internacionales que representamos para hacer campañas de precio y tratar de combatir el punto en otros casos no se logra porque como vos sabés por ejemplo en Argentina la gente que compra contrabando compra al dólar al dólar paralelo sin embargo cuando nosotros le pagamos a nuestros proveedores ellos tienen que cambiar el dólar al dólar oficial y ahí tenés una diferencia que el dólar oficial hoy en Argentina está en el orden de 90 pesos por dólar sin embargo el dólar paralelo está en 160 entonces el contrabandista tiene mucho más competitividad que las propias empresas que a nosotros nos exportan productos de Argentina entonces tampoco tienen las empresas el 100% de las herramientas para solucionarnos el problema indudablemente es un tema súper complejo ojalá se puedan seguir haciendo esfuerzos del sector público acompañado con el sector privado y también con la toma de conciencia de la propia ciudadanía para de alguna manera por lo menos disminuir el impacto del contrabando Don Iván te agradezco muchísimo tu tiempo gracias por compartir esta mañana con nosotros estas reflexiones sobre el devenir del sector importador y bueno vamos a seguir en contacto con ustedes siguiendo también paso a paso los trabajos que están haciendo desde este sector tan importante para la economía ha sido un placer Samuel muchísimas gracias por el tiempo de ustedes felicitarles siempre por el seguimiento a la información en el ámbito económico se han convertido en nuestra fuente primaria de información para saber qué hacer y para poder planificar en un año tan difícil donde toda todo análisis toda perspectiva todo punto de vista es muy valorado para poder tratar de adivinar lo que va a pasar en los próximos meses en años anteriores el forecast o la proyección de negocios para adelante era algo un poco más sencillo de hacer hoy es casi ingeniería nuclear entonces buena información como la que ustedes proporcionan es realmente un input muy apreciado tanto por el centro importadores como por todos sus asociados así que el agradecido soy yo por el tiempo y por la herramienta que ustedes nos brindan muchas gracias don Iván por los conceptos deseamos que tengas un buen fin de semana y nos encontramos oportunamente muchísimas gracias muchas gracias así estuvo con nosotros Iván Dumot él es vicepresidente del centro de importadores del Paraguay hacemos una breve pausa la vuelta seguimos con más monitor económico gracias